Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Riku Channel En este video vamos a hablar rápidamente de lo que está pasando en el mundo idol Junto con lo que está pasando con el K-pop Lo cual tristemente creo que ya el K-pop se ha adelantado bastante Mucho, mucho Si antes, hace algunos años, el G-pop y el K-pop iban más o menos a la par Se iban ahí peleando Pues ahora siento que ya el K-pop simplemente despegó Y el G-pop, pues se quedó estancado aquí En fin, pues vamos a hablar un poquito de Sashihara Rino ¿Por qué voy a hablar de ella? Más que nada hay unos temas interesantes Porque se puede decir que ella es una productora de grupos Idol Que tiene mucha inspiración de lo que hizo Yasushi Akimoto En sus años de la familia 48, familia 46, etc Todo este tipo de agrupaciones Entonces, pues Sashihara Rino se puede decir que es una productora talentosa De chicas Idol o agrupaciones Idol Ella tiene dos grupos En especial, bueno, el primero sería Eagle Love O Eagle Love Y tiene el primer grupo hermano que sería Not Eagle Me O no igual a mí Aunque también se les suele llamar como Noimi Algo así, Noimi Y bueno, ¿por qué les hablo de esto? Pues porque recientemente han sacado algunos singles interesantes Tanto Eagle Love como Not Eagle Me Y bueno, ¿por qué les hablo de esto amigos? Porque últimamente este grupo Not Eagle Me sacó una canción Que se puede traer como Verano de Chocolate O Summer Chocolate Algo así se llama Bueno, no sé si es verano Yo me imagino que sí Pero bueno, así lo pone en este video Es un tema de un anime Pero esto nos da a entender mucho del sentido que está llevando el Idol en estos momentos Creo que ya volvió a esa época de nicho Donde el Idol solamente era para openings o endings de animes o doramas Cosas así, cosas muy de Japón, ¿no? Cosas muy estancadas en su cultura El video pues dicen que está bueno Que es algo popular Que le ha gustado a alguna gente A otros no Yo la verdad es que lo he visto Y creo que a pesar de que son varias chicas Me parece que son 12 las que participan en este grupo hermano Pues en este video solamente aparecen dos Estas dos chicas son como que las más populares del grupo Y pues la verdad lo hacen bien Está kawaii el video Está muy lindo Igual si ustedes lo quieren ver Así se llama Sama Chocolate Y bueno, por aquí les voy a dejar algunas pequeñas imágenes Para que vean más o menos de qué va este video Ya saben los clásicos trajes kawaii Unas clásicas vocecitas kawaii también Caritas kawaii Es lo que tiene el idol japonés Esa que todo es kawaii No es tanto como el kpop Que ya se nota un poquito más Maduro o provocativo No sé cómo llamarlo Pero en fin Sashihara Rino pues lo está haciendo bien Este single El que le estoy mencionando Salió el 23 de agosto del 2022 Y hasta el momento tiene 183.880 reproducciones Lo cual es bueno Pero pues también es como que un Digamos que es de estos singles que están de moda en Japón O sea mucha gente está comentando acerca de este single Este sencillo Como les había dicho Hay unos que les gusta Otros que no Pero bueno ¿Por qué les pongo esta comparación? Porque digamos que si esto es como que la tendencia O lo que está pegando en Japón en estos momentos Pues por el otro lado tenemos Blackpink Que salió el 18 de agosto del 2022 Y creo que en su primer día Alcanzó ya las millones de reproducciones O creo que sí Las 20 millones No sé cuántas reproducciones sacó Y se volvió en el video más visto de YouTube O no sé Bueno no sé si es el más visto de YouTube Más rápido O si sea El video de Blackpink más visto O sea la verdad no tengo bien el dato Pero hasta la fecha Este video de Blackpink El Pink Venom Tiene la asombrosa cantidad de 207.610.249 Lo cual es increíble Es por eso que les digo Que ya el K-Pop se fue Y el J-Pop se quedó estancado No sé a ustedes que les guste Si la madurez O lo provocativo Que es ahora el K-Pop O si prefieren ustedes Las voces kawaii Y lo Cosas para decirlo Lolita Lo chibi No sé Lo lindo Los trajecitos Las poses Las voces Todo eso Que siguen haciendo En el Idol Déjenme saber Eso en los comentarios Y bueno pues ya para terminar Si ustedes son fanáticos De Sashihara Rino Y tienes barba Pues déjame decirte Que no tienes oportunidad Con ella Si era tu idea Irte a Japón Para conocerla Y enamorarte Y que te mantenga Con sus millones Pues déjame decirte Que eso no es posible Porque Sashihara Rino En un programa de televisión Declaró que Los hombres El 99% De las veces Se ven mal Con barba Así que lo mejor Es que te rasures Y te quites Esa barba De hipster O de No sé De Titulado De arte Eso Ya ven que Algunos que hacen arte Y cosas así Se dejan la piocha Como decimos aquí en México Pues a Sashihara Rino No le gusta eso Ni modo Así que Es mejor que seas lampiño Si quieres tener suerte Con Sashihara Rino En fin amigos Soy Erickun Suscríbanse al canal Y nos vemos En el próximo video Yone